Chiquita Camarguenita Maldito mi mala suerte Por tus engaños, por tus tranciones Yo ando en las cantinas Chiquita Camarguenita Maldito mi mala suerte Por tus tranciones, por tus engaños Yo ando en las cantinas ¡Eso es! Maldito mi mala suerte La cerra que son chisnispa, una encayina que amarguerita, jaraicu a jaspurris y a mí, hasta cuando sufriré. Chiquita, calma, reñita, maldigo mi mala suerte, por tus engaños, por tus tracciones, yo ando en las cantinas. Chiquita, calma, reñita, maldigo mi mala suerte, por tus engaños, por tus tracciones, yo ando en las cantinas. ¡Vámonos! ¡Vámonos!